¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos a los 5 mandamientos. ¡Qué rico juntarnos! ¡Qué rico juntarnos con Metrópolis! Y con este pequeño pero gran público que nos acompaña hoy día. ¡Buenito! Hoy día tengo unos súper invitados para mí. Es un honor presentarlos porque justo suman 134 años. Actores y eternos galanes de Chile. Uno nació en Uruguay y el otro nació en Talca. Uno es veterinario, el otro estudió ballet clásico. En los 5 mandamientos, mis amigos, Pato Torres y Fernando Gligie. ¡Qué buen tema! ¡Dicen! ¡Buenos! 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 ¡Qué rico tenernos acá! ¡Por favor, tomen asiento! ¡Aplausos para ustedes! Gracias, gracias, gracias. ¡Qué rico tener hasta dupla de amigos que se conocen hace muchísimos años! ¡Demasiado! La verdad es que el público los adora. Vamos a conversar. Los 5 mandamientos, ustedes saben de qué se trata, ¿no? Sí. Mira, primer mandamiento, conversar. ¡Glucuria a la mano! ¡Conversar! Ya, segundo mandamiento, nos vamos a reír. Tercer mandamiento, vamos a tomar. ¡Salud! 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 ¡Salud por eso! Cuarto mandamiento, vamos a jugar. Y el quinto mandamiento, vamos a cantar. Pero no vamos a estar solos, ¿ah? Les tengo una sorpresa a todos los que están en la casa y ustedes también. Esta conversación la vamos a desarrollar con una persona más. Ya. Mira, mira. ¡Hola, Glantina! ¡Oh, no! Mira, mira, por favor. Tu hermana, mira, mira. ¡Glantina! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Lo que pasa es que me había sentado encima de la batería. Me estaba vibrando por acá abajo. ¡Ay, disculpen mi atraso! Es que me resulta que pinché. ¿Ah? ¿Con qué pinchó? ¡No! ¿Ah? ¡Pinché con un guardia? ¡Ah, perfecto! ¡Uy! Esta hermana me dejó loca, loca, loca. Nos vemos en un ratito. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Voy a hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Ya voy. ¡Perfecto! Voy a darme un retoque. Ya, vamos a estar con Glantina. Vamos a estar con Pablo Torres. Vamos a estar con Fernando Grigio. No se separen de la sintonía. Estos son los cinco mandamientos con grandes invitados. ¡Sí! ¡Sí! De vuelta en los cinco mandamientos junto a Rosen. Un aplauso para Rosen, que nos acompaña aquí. Estos lindos muebles donde estamos sentados disfrutando son de Rosen. Son de Rosen. ¡Rico, ah! ¡Qué bueno! ¡Viste, bueno! Mira, mira, mira. Si hablas, es maravilloso. Si hablas. Hasta te veis, mira, hasta quedaste pero derechito, ¿viste? ¡Hombre, increíble! Oye, vamos a partir conversando y la verdad es que, bueno, la gente de ustedes los adora. Son de amigos más, hace más de 40 años. Además, los dos quiero decir que están solteros en este minuto. Solteros, los dos, sobre 60. ¡Solteros! Y solteros. Y nada, además con historias bien particulares porque hay gente que sabe, pero hay gente que no sabe, Fernando. Y quiero partir con Fernando y tú aquí, confirmame. Tú tienes siete hijos, ¿no, Fernando? Sí, todo con la misma, pero con diferente mujer. ¿Ya? ¿Ya? O sea, empecemos a explicar. Tú tienes tres relaciones, o sea, tres matrimonios, digamos. Cuatro. Cuatro matrimonios. Bueno, sí, hay que definir lo que es el matrimonio, claro. Sí, lo que pasa es que yo soy la persona que creo en el proyecto. Yo sé que la gente se mofa de esa frase. Sí. Pero, en realidad, no, lo que pasa es que es un fenómeno de carácter imprevisible. Uno hace un esfuerzo y, claro, de repente uno no es tan talentoso. Pero... Pero tú le has puesto peña. Sí, y tengo una muy buena relación maravillosa con todas ellas y con todos mis hijos. Sí. ¿Tus hijos? ¿Tú tienes hijos? A ver, ¿tienes hijos ingleses? Sí. ¿Tienes hijos uruguayos? Ya. ¿Tienes un hijo holandés? Ya. ¿Tienes hijos chilenos? Ya. Falta un japonés. Lo que pasa es que con el japonés es jodido porque él está allá, yo estoy acá, no nos vemos, 12 horas. Es imposible mantener una relación afectiva. Oye, pero ¿y tus hijos más chicos cuánto tiene, por ejemplo? 17. 17. ¿Y tu hijo mayor cuánto tiene? 18. 18. Ya, ya. ¿Y en tu caso, ¿cuánto tienes también? 5 niños. Tengo 5 niños. 5 niños, perfecto. O sea, ya no dan niños algunos. Cepo. ¿El más chico cuánto tiene? 12. 12. La más chica. La más chica en este caso. La más chica, el niño 12. Oye, ustedes son muy amigos y bueno, y cada uno, ¿cierto? Enfrentando también esta nueva etapa que es como volver a empezar. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, esta pandemia de estar soltero? ¿Cómo ha sido para ti? Súper entretenido. ¿Ha sido fuerte, no? No, este, ha sido complicado. Ha sido de dulce y a grasa. Sí, ha pasado por momentos. Casi como un matrimonio. Exactamente. Ha sido por momentos. Pero ustedes se comunican, por ejemplo, ya, no sé, tú le mandáis, no sé, mensajes por WhatsApp, empiezan a... ¿A quién? ¿A este? Sí, por... No. No, por favor. No, mandame una paloma, llega antes. No, yo no tengo... ¡Ay, ¿por qué sale eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? No, eso es notable, eso es notable. Opa, opa, está buena esa foto. ¿Cuánto tenés tú, 67, 68? Ocho. Juan, tenés 68 años. Sí, sí. Ey, 68 años. Mira, igual a tu hijo, mira. Sería espectacular. Oye, preguntá, preguntá, ¿cómo es esto de los WhatsApp? Por ejemplo, ¿cómo te comunicas con Fernando? No, con Fernando lo llamamos constantemente porque él no tiene WhatsApp. ¿Cómo no tiene WhatsApp? No, si tiene un celular que parece... Eso es como ladrillo, ¿te acuerdas? Aquello pesaban como 20 kilos de eso. Eso es lo que usa este, porque no... No escriben WhatsApp, no conocen las redes sociales. Perdón, perdón, ¿tú no tienes WhatsApp en verdad? No, no, no tengo ni idea. ¿Tú no sabes lo que es un WhatsApp? No tengo ni idea. Sé lo que significa WhatsApp, lo que significa WhatsApp, pero no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, ¿tú tienes Instagram? ¿Qué? ¿Tú tienes Twitter? No, no, nada de eso, no. ¿Tú no ves redes sociales? No, para nada. ¿Sabes lo que es TikTok? ¿Qué? ¿Pickpock? TikTok. ¿Qué es lo que vamos a conversar ahora? Porque les voy a revelar estas cosas que la gente no sabe, así que vamos a ser claros. La gente no sabe, pero este hombre que está al lado tuyo, ¿es veterinario? Sí. ¿Tú eres médico veterinario? Tecnólogo, además, sí. En pesca. Pero explícame, ¿en qué minuto estudiaste eso? ¿Y por qué después derivaste a la acción? Bueno, agarrás la caña, le ponés un anzuelo. ¿Qué es que... ¿Por qué eres como médico veterinario? Porque aquí estamos viendo fotos. ¿Eres el primer veterinario? Mira qué linda foto. Mira qué bonita, qué bonita. Sí. ¿Esa fue la primera carrera que estudiaste cuando saliste de colegio? Sí, sí. Claro, estudié en Uruguay, o sea, la educación es laica, gratuita y obligatoria. ¡Oh, bravo! Y, o sea, si tú no estudias, o sea, porque tienes algún problema o lamentablemente no sé. Pero, sí, me gustaban mucho los animalitos, siempre tuve muchos animales en la casa, vivíamos en una casa quinta, grande, antigua, sí, teníamos perritos, gatitos. ¿Te empezaste enamorando de animales desde chiquitito? Sí, me gustaba mucho porque además había muchos animales en la casa, entonces... ¿Es verdad que usted tenía contacto incluso con murciélagos? Sí, teníamos murciélagos, salíamos con mi hermano chico a cazar mosca para darle comer a los murciélagos. No, te voy a agregarle que usted dice. Sí, y se las tirábamos, y las agarraban, sí. ¿Les daban con diario a los murciélagos? En serio, a los murciélagos, los teníamos colgados ahí, sí. ¿En tu casa? En mi casa, claro. ¿Colgados o no? En el tillo, en el tillo, en el tillo, claro. Ya había un tillo que era para mi hermana y otra para mi hermano y para mí. Y entonces teníamos todos nuestros juegos, nuestras cosas, y entre ellos teníamos, yo qué sé, una jaula con una bicha y el otro, los murciélagos. ¿En serio? Este weón es loco, weón, no sabía. No, no, es que la vida de Fernando es bien particular, porque tú además ejerciste como veterinario. Claro, trabajé como veterinario mucho tiempo, trabajé en Inglaterra como veterinario, which is very difficult to talk with all of them. Of course. Of course, me love. Oye, trabajaste como veterinario en Inglaterra, o sea, te fuiste a ejercer tu carrera allá. No, estudié en Uruguay, después hice una rivalidad en Inglaterra, sí, en Liverpool. Oye, y hay una historia que la gente no sabe, que es la historia, tú conociste la abeja verde, ¿no? No. La abeja verde. No, usted te la conté. No me la he contado. ¿Cómo que no? Estábamos haciendo clínica médica. ¿Ya? En Facultad de Veterinaria en Uruguay. Y apareció una señora y dijo, jóvenes, tengo un problema con, bueno, a ver qué, tranquilo, no se preocupa. Ahí recibíamos gatitos. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 21 años, 22 años. ¿Ya? Y este, apareció, bueno, ¿cuál es el caso? Y lo voy a buscar, dijo la señora. Y entró ahí, entró con un animalito precioso del género ovino, ovino. ¿Ya? Pero tenía, tenía una característica. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Ovino. ¿Ovino o soda? ¿Ovino o soda? No, tenía una particularidad, era un ovino verde. ¿Cómo un ovino verde? Verde, 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 de color verde. Y entonces el animal es un rumiante, ¿no? Tiene cuatro estómagos saculares y tiene el rumen, que es donde come la pasta y hace todo ese cuento y lo absorbe. Y obviamente comen, son vegetarianos, o sea, son herbívoros, ¿no? Y esta señora lo tenía viviendo en su casa, indoors, dentro de la casa. Ahí está, en una pieza, con cama. ¿Cómo con cama? Ah, la tenía ya, era parte de la familia. Era parte de la familia. Ya, pero llega, en verdad era verde, verde, verde. Era verde, verde porque... La lana verde. Por lo que le daba de comer. Mentira, ¿esa lana puede cambiar de color? Claro, porque tenía una hepatitis galopante, pobre bicho, le daba carne de comer. Tenía el rumen lleno de carne putrefacta y obviamente se estaba muriendo de una hepatitis galopante. Entonces, como mucha bilirrubina que se produce en la hepatitis, estaba verde el pobre animal y tenía un hígado de este tamaño. Oye, y... ¿Pose paté? ¿Pose paté, claro. ¿Y la señora entendió? Cuando tú le dijiste, ¿sabes que tiene que cambiar los hábitos? Porque esto no puede seguir. No, no, si hubo que sacrificarla, pobre bicho, no había forma. Tengo un par de zapatillas verdes preciosas en casa. No sea así, no sea así, no sea así. No le creas, no le creas. No, tremendo. Mira, pasemos el aviso. Los animales hay que tenerlos con responsabilidad. Claro. Primero tiene que estar vacunado, tiene que estar en el lugar del animal, ojo, pero bien cuidado. Lo que pasa es que los animales nosotros los tratamos como familia, que son parte de la familia, pero les creamos malos hábitos. Todas las enfermedades que tienen los animales que viven dentro de la casa es producto del que los cuida. Claro, una cosa es que sean parte de tu familia y otra cosa es que no tengan los cuidados que corresponden a un animal. Claro, por ejemplo, los animales grandes. Que dicen, animales grandes que no pueden caminar. Y dicen, ¿por qué no pueden caminar? ¿Dónde vive? Lo primero que le preguntan. Vive en el departamento. Claro, en 15 metros cuadrados. Claro, 15 metros cuadrados. No, y además con el piso encerado. Entonces el animal, para no rebalarse, tiene que forzar las patas y termina con una artrosis galopante. Mira como, ¿sabes Fernando? Porque tú además estoy pensando en esto para la historia. Oye, mi Lola la dejé recién para venir para acá, la dejé en el balcón a mi Lola. ¿Cómo que tenía una Lola? Sí. ¿Tenía una Lola en la casa? Vive con una Lola. Mira, 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 mira. ¡Ah! Ella es Lola. La Lola es mi Lola. Está acompañado en esta pandemia mucho, ¿no? Me ha acompañado muchísimo en esta pandemia. Mira, viene su ropita. Yo la cuido, yo la cuido, yo la cuido. La cuido y la saco en la mañana a hacer caca. A las 7 de la mañana me empiezo a joder. Te obliga entonces a la tarde. Me obliga a tener cierta responsabilidad. Que es lo que dice Fernando, que me parece que es muy importante, ¿no? Hay que cuidarlo, sí. Y tengo que darle 100 gramos de comida, no más que eso. Y yo le voy a decir, ¿no? Y vas pesando y todo y vas ordenando todo. Claro, claro, claro. Mira. Mira qué lindo. Me encanta. Bailo con ella, bailo, mira, yo. Bailo, eja, eja. Creo que la más... Son una compañía, sin duda. Son una compañía espectacular. De verdad, impresionante. Oye, hablando de compañía, ustedes han hecho compañía durante 40 años. Me imagino que tienen muchas historias, pero también tienen cábalas. Porque tengo entendido que hay ciertas cosas que ustedes hacen siempre para que les vaya bien. ¿Cuáles son las cábalas que tienen como dupla en el teatro? La verdad, pues, cuéntamela firme. No, la verdad, la verdad. La verdad, la primera es pasar la letra, pues, para eso si la decimos todas. Ya, pues, así claro. Esa es la primera. Eso es mierda, mierda, tenemos todo. No, 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 el pato es muy decir, ya pasemos la letra, ya pasemos la letra, pasemos la letra. Cosa que me parece bien, uno está mientras se viste, se maquilla, bla, 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 pasando la letra. Ahí salen muchas cosas, ojo. Nosotros hacemos comedia y llevamos muchos años y cuando uno trabaja con el público, que además el público participa en forma directa de acuerdo a la obra que estamos haciendo, eso es muy estimulante como actores, como comediantes. Y entonces el pato, que es un cómico viejo. ¿Cosa? Y vos... ¿Qué le preguntás? Y vos... ¿Qué le preguntás? Entonces, mira qué buena esa. Esa es la primera, pasar letra. Ya, pero cuenta la leyenda que tú siempre hacías el amor antes de subirte al escenario. ¿Eso es verdad o es una chiva? Trecientas obras. Porque ustedes han hecho cuántas obras, muchas obras. Eso me lo enseñó Julio Iglesias, ¿no? ¿Es verdad que tenías como eso, como que hablas? No, mentira, mentira. Mentira, mentira, porque después te olvidás de la letra, ¿no? Además, entras temblando al escenario, ¿no? Porque antes estabas sacado la viste que tocarse el traste, qué sé yo, que todos lo hacíamos, pero ahora ya no se hace. No, no se hace. No, la verdad que no, 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 es mierda, mierda, mierda. Mierda, compadre. Un beso, nos damos un beso. No, no, un beso, mierda, que te vayan, ya fuerza, ya estamos listos. Mira, está lleno, qué rico. Vamos. Había una época, extrañamos una obra maravillosa, Taxi, allá, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El teatro allá en la plaza San Andrés. Sí, San Enríquez. San Enríquez. Y obviamente la que hacen todos los actores que siempre hacen un agujerito o en la tela. Para mirar a ver qué público, la sensación de vibrar con el ánimo, la adrenalina. Y siempre hacíamos la misma broma. Teníamos lleno todos los días. Y siempre hacíamos la misma broma. Hoy tú no cobrás. ¡Ah! La plata me la llevó. Fue la primera obra de teatro que hicimos junto con Fernando. Taxi. Notable. Y fue notable, ¿no? La verdad que ahí ocurrió muchas cosas lindas, buena onda. Nos hicimos muy amigos, ¿no? Y de verdad llegó un minuto en que tuvimos pequeños problemas con el empresario. Sí. Y con mi compadre. Y ahí se te bendizaron y dijeron, vamos nosotros. No, vamos. O sea, hoy día si no pagan, no hacemos la obra. ¿Y tomaron la decisión de hacerlo? Y tomamos la decisión y el tipo tuvo que pagar la obra. Y el pago a todos. Los equipos en este caso, o las grandes duplas que usted ama, son las súper duplas. Se apañan en todo. Entonces cuando uno llega mal, por ejemplo, a una obra de teatro, automáticamente el otro apaña. Apaña. Por ejemplo, si el hijo tiene un accidente, el otro apaña. Y si uno llega, por ejemplo, con copete, Fernando. Sí, no. A él le ha pasado un montón de veces. No, cuéntame la firme. Cuéntame la firme. Sí, me acuerdo una vez en cumpleaños de mi hijo y mi señora me decían en ese entonces, no tomes mal que tenés función. Sí, sí, ya voy a la función, faltan dos horas. Sí, pero no tomes mal. No, sí, falta una hora. Sí, no tengo... ¿Qué es lo que hay ahí tomado? ¿Qué tomás? ¿Qué estás ahí tomando? ¿Vino? No, yo tomo vino. Yo tomo vino. ¿Tú tomas puro vino? Sí. Perfecto. El vino, el sangre de Chile viejo, me encanta. Me encanta el vino. O sea, te hayas puesto varios copas de vino y ¿qué pasó? Y cuando llega allá me dijo, pasemos la letra. No, güey. Ahí decidí, compadre. Salvamos. Eso no se debe hacer nunca. Yo pido disculpas. Nunca más me vas a hacer esto, güey. A los retastes. Sí, sí, sí. O sea, nunca más hacemos función domingo. Nunca más. Y cagó el domingo. Nunca me hicimos domingo. Oye, porque en realidad, claro, cuando llega uno que llega más complicado que otro, te va a bañar. Ahí también te ha pasado que a veces has tenido accidentes o que una vez te pregaste en la cabeza, no entendido. Y bueno, tengo una anécdota que quiero contar, pero no la voy a contar yo. La voy a contar Cato Elkay, tu compañera. Hola, Cato. Hola, Cato. La Cata. Patito y Feña, primero que nada, les mando un beso gigante. Qué entretenido que estén ahí en el programa con Martín. Oye, pasamos tantas cosas juntos ahí todo en el teatro en Chile. Edición Pato, ¿por qué no te cuentas la anécdota que nos pasó cuando se te cayó el micrófono en la cabeza? Estaba la Cata, estaba Fernando también, en esa obra. Faltaban 30 segundos para salir al aire. 40 segundos para salir al aire. Siempre a mí me gusta recorrer el escenario antes de comenzar la obra. Ponte de pie, por favor, y fíjame, tal cual lo que pasó, tú estás en el escenario. Escenario, tranquilo, miramos, están las copas de vino, está ok, estamos en el coctel. Perdón, ¿y esto está aquí en las cortinas? ¿Las cortinas estaban delante? Todo cerrado, cerrado, cerrado. Todo cerrado y el público allá, allá, público allá. Ok, está todo ok, está todo ok. Y cuando de repente, ¡pac! Siento ahí, ¡pac! ¿Qué pasó? Me cayó algo en la cabeza. Me fui, ¡tac! Así un micrófono. Los inalámbricos. Los inalámbricos que se colgaban, claro. Un micrófono de estos ambientales. Que son de acero. ¿Y pesado? Claro. Y partíamos la escena al tiro. Y vas, qué extraño, güey. Ah, ya, bueno. Estoy sangrando. Creo que estaba con la cata. No me acuerdo si estaba con la cata. ¿Esto era? Sí, güey. Sangre por aquí, de atrás de la oreja. Acá. Es que la cabeza, compadre, inmediatamente. Saca inmediatamente. ¡Oye! Y la cata dice, ¡momento! ¡No, no, no podemos empezar! ¡El pato está herido! Y me siento y pon posa de sangre. ¿Posa de sangre? Está aquí en el piso. Voy a ver qué pasó. Me cayó este micrófono. Uy, sonido, ¿qué pasó? Se soltó un micrófono. Oye, estamos a 30 segundos salir. ¡Pero no podemos salir! Decía la cata, la pobrecita. Decía, ¡oye, no! El pato está herido, no podemos. La Ana María Gambuni, que estaba también ahí. ¿No? Y yo hacía de un gurú. De un gurú. Un gurú, un gurú. Que yo aparecía. Le quedaba bien, le quedaba bien. Le quedaba bien el personaje porque estaba volado. Con ese golpe en la cabeza estaba fenómeno. Está perfecto. Claro. La cosa es que empieza ahí el asunto y la Paula, que era la directora, decía, ¡no podemos! ¡Estamos a 10 segundos! ¡No podemos! Pero es que no se puede. ¡Su sangre! Alguien a limpiar el piso. Entró una persona esta de aseadoras a limpiar el piso. ¿Hay algún doctor en la platea? Sí, entre una señora que era doctora. Era un caos, un caos, un caos. Estaba la cagá. Y de pronto me dice, a ver, no, no es tan profundo, así que no hay problema. ¡Vamos al aire! ¿Qué? No sé. Ay, esto no era el teatro, era el teatro en televisión. En vivo, en directo. Tú salías en directo por la tele haciendo el teatro con el público ahí. Y yo abría la obra en ese instante. Y podemos, no podemos, no podemos tirar otra tanda. No puedo tirar otra tanda. El hilo acá. Es muy larga. Bueno, entonces vamos. Ya, vamos. Atención. Música, pum, se abre el escenario. Y digo, bienvenido hermanos. Y cacho de la mano, entera roja. Entonces hago así, bienvenido hermanos. Con esas toallitas porque estaban... Pasaba de todo. Y voy acá y digo, bienvenido, vengan todos a mi lugar. Tiro el pañuelo rojo y no me preguntes qué pasó. Pero la sangre se estancó. Salvamos. Salvamos. Lo único que decía, me desmayo aquí y mañana soy un héroe. Y 40 puntos de sintonía. 40 puntos de sintonía, vamos a matar con esto. Buenas tardes. Fue genial. Fue genial. Fue genial, sí. Oye, un besito para la Catorcaya, además. La Catita. Muy buena compañera. La Catita, encantadora. Oye, recorriendo un poco estas historias de teatro. Bueno, tú estudiaste teatro y efectivamente fuiste armando una caja. Pero en tu caso, tú llegaste a Chile y fue bien particular. En el año 81. Tú llegaste en el 81 a Chile. ¿Y por cuántos días venías para acá? En realidad venía por 45 días. Yo me iba a España. ¿Ya? Y este... Y bueno... ¿Viniste aquí a ver a quién? A papá. A tu papá. Sí, papá estaban grabando la tele, la madrastra. Entonces, tu papá era el ganante galán, era una súper estrella. Sí, sí, ganante de los galanes. Figura. Y yo me fui a vivir a Viña y un día papá me llamó por teléfono, a mí te para acá, a ver si nos juntamos, me acompañaba ahí en el Canal 13, que tengo algo que llevar, no sé si era una boleta, no sé cómo. Estábamos allá en Lira 26, al 32, ahí en el costadito. ¿Y a tú sin ninguna expectativa de hacer nada con respecto a la televisión? No, no, si yo estaba preocupado, yo venía de Uruguay y quería irme unos días a España, había hecho unos contactos. Venía con el pasaje además abierto, eso era estar aquí nada más que en stopover. Ajá. Y entonces me presentó, justo estaba ahí un caballero, que resultó ser nada menos que don Arturo Moyagrau. No te puedo creer. Y Arturo Moyagrau me miró y me dijo, ¿hasta cuándo te quedáis, pibe? ¿Ah? Nada, yo me voy. Me voy unos días más, vine a ver a mi padre, pusimos a conversar, no sé qué, esto que lo otro. A los dos días, papá tenía que grabar y fuimos al canal. Yo estaba viviendo en Viña en ese momento. Ese día me había quedado con papá acá en Santiago. ¿Ya? Y me dijo, bueno, acompáñame al canal y fuimos al canal. Y aparece un caballero, después nos hicimos muy amigos durante muchos años, el señor productor general, don Jimmy O'Brien, y me dice, vamos a tomar un café. ¿Cómo no? Sí, porque tu padre tiene que hacer unos trámites, acompáñame. Encantado, además me parecía muy gentil de parte de él y todo el cuento, muy amigo de papá. Y nos pusimos a conversar y de repente veo que entra, no sé si era Mora, no sé, uno de los cameramen. Y se estaló por ahí, vino un chiquillo, puso un foco, un HM10. Y estábamos conversando, yo no cachaba nada. Hablando de una cosa, de la otra, que te vas a quedar. Estaban haciendo una prueba de cámara sin darte cuenta. Claro, no tenía ni idea. Y después apareció Luchita Sousa, productora, de quien somos muy amigos de hace muchos, muchos años, a quien quiero muchísimo. Y entonces Jimmy la llamó y puso un aparato. ¿Te acuerdas de aquellos VHS? Sí, por su pueblo. Así que había que meterlo ahí. Y estábamos ahí y aparezco yo. Oh, qué simpático. Y entonces le preguntó a Luchita ahí. ¿Qué te parece Luchita? Sí, aunque no hable. Aunque no hable. Pero ojo, ah, que habló. Y yo, permiso, déjame ver el caso. Y te tengo una sorpresa. Y una sorpresa por el pato, porque aquí nosotros tenemos mucho material. Esto lo vamos mirando nosotros tres. Tengo unas imágenes de Fernando, cuando actuó en Casa Grande. Oh, Casa Grande. 1981. Lo grabamos, sí, el estudio cabello grabamos. Ojo, y tenía el mismo pelo, tenía yo otro pelo. Bueno, mire. Mire. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo que cómo va? ¿Por qué hablas tan raro tú? Ah, debe ser que viví mucho tiempo en Montevideo, Buenos Aires. Sí, querido, pero ahora estamos en Chile. Oye. Sí. ¿Qué se rompió en esta casa, aparte de la cabeza de ese cabezadura? Me llamaron para terminar un trabajo. ¿Y no necesitas una ayudanta? Una que te sujete los cablecitos, digo. Si quiere. La Mónica, carajo. ¡La Mónica! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran actriz, además! ¡Qué buena imagen! La Mónica, además, para los que lo están reconociendo, obviamente, protagonista de Los Venegas. Sí, pues. Espectacular. Gran actriz. Mucha más gran amiga. Sí, espectacular. Y tú con el pelo oscuro, oscuro, oscuro. Sí, me ayudó muchísimo, sí. ¿Tuviste el pelo negro? No, no. Ahí la grababa, el director era de La Fuente. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y fíjate que hay un motociclo, no sé, de 25 centímetros cúbicos. En vez de eso, la primera escena dice, entras en moto, marcas aquí, pasas por allá. Pero con esa pinta, si no sabías andar en moto, estás ahí. No, claro. ¿Tú no sabías andar en moto? No. Ni idea. Ni idea. No, ni idea. Este lácteo galán. No, lo que pasa es que soy buen actor, que es otra cosa. Ya es, él. Hago como sí, pero no. Y trajeron una moto, esa moto enorme, como de 750. Y tenía que pasar entre las cámaras, me acuerdo, tratar de no matar a nadie, llegar, parar, sacar el bolso y decir la letra. Recordar primero, decir la letra y actuar en la medida que pudiera. Y apreté, puse primera y la moto se paró, así. Y me llevé tres columnas de luces por delante. Ah, te metiaste todo lo que había delante. Claro, sí. No maté, por suerte, ningún camerama. Y el director, estábamos grabando en una van y salió arrancándose los pelos de la barba con la mano, diciendo, ¿dónde sacaron este huevón? Señora, ¿esa carta dónde va? Arica. Arica. Su remitente está malo, hay que ponerle la dirección bien clara o si no será rechazada. Y además agregarle un peso por cada error. ¿A dónde va esta carta, señor? Alemania. Alemania. Sí. Ya. Está bien. Le falta... Un momento, señor. ¿Cuántas carillas le ha escrito? Dos nomás. Dos solamente. Sí, pero si ahí me lo pesaron en el correo, vos. ¿Ah, sí? Claro, bueno. ¿Y se lo encontraron bien? Sí. ¿Sabe una cosa? Aquí tiene esta carta una multa. ¿Qué multa? Le faltan... Dos pesos cincuenta, señor. Esta carta está bien, señor. ¿Qué le dijo, señora, que esta carta estaba bien? ¿Adentro? ¿Adentro? Yo no la vi que fue adentro, señora. Usted, señora, fue solamente a hablar con aquel señor de aquel kiosquito. Yo lo veo ahora y me produce un impacto. ¿Cómo que se le aprieta la guata, no? Sí, cómo la gente aguantaba todo aquello. Pero es que estamos hablando de los ochenta... Muy hecha en ausencia, que un buzón te hablara y la gente te contestaba. Y la gente me contestaba. Las famosas cámaras indiscretas. Claro, claro. Era increíble. Yo te juro que hoy día lo veo. O sea, hoy día un cabrón chico me agarra patada. Claro. Y en ese minuto tú eras muy jovencito. Tú estabas recién partiendo. Recién, recién, recién. Una de las primeras cosas que yo hice. Porque yo antes de eso, yo estaba bailando en ese momento. Ya. Yo estaba bailando en el clan infantil, ¿no me acuerdo? Entonces de repente, oye, ya hagamos esto. Ya, hagamos esto. Las primeras cositas que sí. Las primeras cosas que yo hice. Es insólito eso. No, es insólito. Y Pato después, bueno, empezó a hacer una carrera, no solamente acá en Chile, sino una carrera internacional con soldados gigantes. Y tú llegaste a tal popularidad y te pasaron cosas insólitas. Y cuéntame la historia con la primera dama, El Salvador. ¿Qué pasó con ella? Ah, no, fue maravilloso. Quería actuar a Salvador. Estábamos haciendo una gira por todo lo que es Centroamérica. Y llego solo porque tenía que irme desde Santiago a El Salvador. Tú ya estabas en Sábado Gigante. Ya estabas en Sábado Gigante. Era una persona muy popular en Latinoamérica. Muy conocido en Centroamérica, en Sudamérica. Bueno, llego, me bajo el avión y de repente veo una señora, una señora, una dama, ¿no? Con rodeada de unas 10, 15 personas vestidas de negro. Hola. Vestidos de negro. Y cruzan. Yo muy gentil, saludos. Y de repente voy cruzando y uno de las personas me dice, perdón, don Max, porque yo me llamaba Max en el personaje allá en Sábado Gigante Internacional. Me dice, sí, la primera dama de El Salvador me pide si es posible que se saque una foto con ella. No te creo, no te creo. Te juro. Y digo, pero por supuesto, ¿cómo voy a decir que no? Sí, por favor, que venga, saquemos una foto juntos. Y me saqué una foto con la señora que te juro, el día de hoy no me acuerdo cómo se llama ella. No me acuerdo, fue en los años 90. Y cobró en bitcoins, además. Claro. Lo que pasa es que eso no había sido nada, sino que después pasó esto mismo, pero con Talía. Ah, sí, también me acuerdo con ella. Yo veo a Talía y digo, Talía, explícame bien, iba pasando por dónde cuando se encuentra contigo. Estamos cruzando, estoy cruzando junto con Carlos Yusti, que era mi compañero de actuación en Miami, en la familia Fernández. Vamos a estar cruzando y pronto viene una chiquita. Esto en el pasillo del canal. En los pasillos que van bajo las marquesinas de las graderías. Perfecto. De las graderías del plató central del Sábado Gigante. Entonces vamos a estar cruzando y de repente nos cruzamos con una chiquita. Preciosa. Chica, ¿sí? Y con un monote como de dos metros, ¿no? Nos cruzamos y de repente la chica... Hey, Max, óyeme, ¿me puedo sacar una foto contigo, güey? ¿Y te hablaba así? Era preciosa. Yo la cacho y ya está. ¿Cachaste que era Talía al tiro? Claro, claro, cacho al tiro y que es Talía. Y digo, pero claro, por supuesto. Ven acá, nena. Oye, me pidió una foto de ella, de ella. Era preciosa, te digo. Era más chiquita que yo, imagínate. Más chiquita que tú. Más chiquita, sí, por aquí. Una cintura, compadre, así, que yo le digo, ven acá. Llega acá, así. De la vuelta entera. Oye, es sobre todas las cosas que pasan. Son increíbles. Y como tú empezás a recordar después tu carrera, o empezás a mirar para atrás, uno quizás no se da cuenta de todas las cosas que ha hecho. Y yo creo que el hombre que está al lado tuyo no tiene idea de todas las telecines que ha hecho. Yo creo que no tienes idea. Y yo te voy a hacer una... Me vas a preguntar. No, te voy a hacer realmente un desafío que espero que sea capaz de cumplir. Voy a poner de pie, ustedes quédense tranquilos. Me pongo de pie. Esto dice así, teleseries en Canal 13 de Fernando Gligie. Atención todos, si recuerdan, aplaudan, por favor, y gritan. 1981, Casa Grande. Sí, Casa Grande. ¿Cómo se llama tu personaje? Max. Eric se llama. Eric. Uno menos. El segundo nombre. 1982, ¿Alguien por quien vivir? Alguien por quien vivir. Tremenda teleserie. Ahí hacía el estame. ¿Cómo se llamaba? El estame. No, se llamaba Jaime. Gracias. No, 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 no. 1983, La Noche Cobarde. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Bruno. Aldo. Eso. 1984, Andrea, Justicia de Mujer. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Roberto. Ernesto Cruz. Gracias. 1989, La Intrusa. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Ahí no trabajé en La Intrusa. Jack Main, ¿sí trabajaste? No, trabajé en La Intrusa. 1990. Ah, trabajé en La Intrusa, sí. Te conté. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Rodrigo. No, Walter Mardones. 1992, Fácil de Amar. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Deliberto. Francisco. 1993, Marron Glacé. Si no me sientas, aquí nos vamos para la casa. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Novenio. Octavio Lascurain. 1994, Champaña. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Bruno Biondi. Gracias. Bruno, Bruno, Bruno. El Amor está de Modo. 95, tu personaje. ¿Cómo se llama? Ni idea. El Padre Ignacio, pues. Amándote. ¿Cómo se llamaba tu personaje en 98? Alfredo Breonhauer. No sabía, no tenía idea. 2012, Buen Partido. ¿Cómo se llama tu personaje? Ni idea. Guillermo Carmona. El 2007, Lola. Bueno, Eduardo Guayo Padilla. Eduardo Palabino. 2009, Corazón Rebelde. Ya estamos en las actuales. No, no, no. En las actuales. ¿Cómo se llama Corazón Rebelde? Franco Colucci. 2012, Soltero otra vez. Ni idea. Bueno, Rudy Córdoba. Y el 2019, Amor a la Catalán. Pedro Catalán. Pedro Catalán. ¿Cómo te llamas tú? Eh, Pato Torres. Ay, señor. Este hombre siempre me cuenta una historia distinta, boba. Es la historia distinta. Yo la muerte de él. Solo su sol. Oye, usted no me acordaba de eso. Para mí, usted puede creer que yo, cuando estábamos iniciando el teatro en Chilevisión, se nos cayó el protagonista de la obra, de la primera obra que íbamos a hacer en el teatro en Chilevisión, allá en Chilevisión. Y quedamos en paz porque teníamos que ir a grabar al día siguiente, ¿no? Y yo digo, diablo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo, ya sabes, yo tengo. Cambiamos a Fernando Clix. Es un tipo que se aprende los textos de así, de un día para otro. Y después, al tercero me olvido. Mira cómo estaba. No se acordaba de nada. Y es verdad, él tenía una memoria maravillosa. Tengo todavía una memoria tremenda. Tiene una memoria privilegiada. Y me acuerdo de muchas cosas, no te preocupes. Buena y mala. Oye, quiero hablar sobre el personaje emblemático tuyo, a mi juicio. Hay varios. Bueno, estamos hablando de Peñita, no sé, estoy pensando en otros personajes que tú has hecho, el mismo Max, o los personajes que hacían Sábado Gigante, u otros personajes que hacían Happening. Pero para mí, Eglantina Morrison es... Eglantina, sí. Eglantina y los demás. Eglantina, esa es la obra de Eglantina Morrison, fíjate. Se llama Eglantina una vieja fantástica. Sí. Ese fue un cuadro que hizo una pintura, que hizo un artista chileno... Espectacular. ...que habló de las divas chilenas. Y ella me puso a mí como diva. Es verdad que tú te pusieron en una entrevista, en el Mercurio, en una encuesta o algo así, como la más mala de las malas comparado con otra actriz y aparecía Eglantina Morrison. Dentro de todas las villanas que había tenido la televisión chilena, o villanos, todos los más malos, yo fui la número uno. Ya digo, la Eglantina fue la número uno. Con el pato pasa algo muy simpático cuando ha hecho la Eglantina, las diferentes obras que hemos hecho juntos. Y esto habla del profesionalismo de este caballero. Primero, a ser de dama, obviamente, siendo un hombre... Es difícil, es muy difícil. Pero él, cinco minutos antes de salir de Eglantina, no habla con nadie. Entra en personaje. Y entra en personaje. Y hay que ver esa transformación. Así que yo te admiro, compadre. No, es seco, es seco. Y quiero saber, además, cómo parte Eglantina. ¿Cómo comienza Eglantina Morrison? ¿De dónde te inspiras? Eglantina, bueno, es parte, por casualidad, como solían ocurrir los personajes en el Happening Conjá. En una oportunidad me dice Chino Pedrero, si me atrevía a ser un personaje de mujer en un musical que era del programa del show de Gloria. ¿Ya? En el cual estaba con Mario Clavel. Con Mario Clavel, claro. Con Mario Clavel, que era un showman argentino. Y se iba a hacer una parodia al Titanic. Y ya le dije, sí, sí, ¿por qué no? Ya en teatro hechos mujeres, yo no tengo ningún problema. Entonces, personificamos a una señora de época, ¿no? Con el moño, cuete, muy llena de joyas, millonarias. Y iban en un bote, supuestamente, en el naufragio aquel. Y empiezan a quedar en la escoba, porque el mar se pone muy bravo, ¿no? Y empiezan a soltar las olas, y pasaban tiburones por el lado. En un lugar que no tenía por qué pasar tiburones. Bueno, pusieron un tiburón, porque era parodia. Mientras Mario Clavel cantaba, la gloria le contestaba en el canto. Yo estaba desesperada, gritando. ¡No, pari, por favor, pari! Y estaba Oscar Olavarría, que hacía de un marino, y me empezaba a cachetear para calmar mis nervios. Entonces, yo decía, cálmese, señora, Morrison le puso. Él te puso Morrison. Morrison, Morrison. Y en ese Morrison, pum, saltó un aro. Es lo que tenía puesto. Y yo digo, ¡palen! Que no se mueva nadie de aquí. Mientras no aparezca mi aro, no sale nadie de este lugar. Y quedó la cagada. Y ahí nació. Quedó la cagada, porque la gente se empezó a reír, los camarógrafos y eso. Y el chino Pedreiro decía, ¡Llega, llega, llega! Y quedó todo aquello. Quedó todo aquello. O sea, nace de forma espontánea. Surgió así. Y luego, en un creativo para el Happening que venía el año siguiente, Pedreiro me dice, oye, ¿te acordás del personaje? ¿Cómo es que se llamaba? Morrison. Sí, es el Morrison. Sí, te acharía hacerlo. Hagamos las parodias, las telenovelas, y tú haces la villana con la Morrison. La Morrison, perfecto. Pero tiene que tener un nombre. Eglantina, dice Fernando Alarcón. Porque le recordaba a una actriz de radioteatro, Eglantina Sur, que era muy famosa, ¿no? Y así nace Eglantina Morrison. Y así nace Eglantina Morrison. Y le digo, ya. Pero esta tiene que ser la más mala de las malas. Y empecé a inspirarme en personajes que salían en ese momento Dinastía y Dallas. Mira. Era una época maravillosa. Mala de verdad. Clásico. Y yo dije, yo tengo que ser más mala que ella. Y sí, porque la juntó a las dos. Claro. La hizo más mala. Más mala. Y así surge Eglantina Morrison. No, Eglantina Morrison yo encuentro que es espectacular. Chicos, chicos. Oye, colorincito. Oye. Oye, escuchen. Estoy aquí hace rato. ¿Por qué no me vienen a buscar? Por favor. Ya, la buscan. ¿Por qué no me dicen a ese chico? ¿Cómo se llama el que está ahí? Ese. El patachurra. No, patachurra. No, patachurra. Ah, no. Ese, ese. ¿Cómo dijo? Ah, bueno, ese. Palo Torre. El torre. Ese que venga a buscarme, por favor. Porque ya, que la corte, pues. ¿Por qué yo tengo que buscar? Esto sería notable, Patos. ¿Por qué tengo que buscar? Pues antes, se mandó a llamar. Pues si cuando Eglantina la manda a llamar, aquí, pues. ¡Vale, doña! Te mando, voy. Ya, por favor. Taca, taca, taca. Voy a llegar el copete, ¿eh? Obvio. Y te voy a llevar algo de mi pato también, para que él se viera el cañonado. Va a llegar Eglantina. Extraordinario. Te creo que te pongas de pie, por favor, Fernando. Ya, ya. Me trapato la va, Oscar, porque... A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir un momento histórico. Ya. Después de muchos años en la televisión, llega una mujer que es ícono de las teleseles y melodramas internacionales. Si yo te digo, lágrimas de cenizas. ¡No! ¡Blanca María! ¡No! Feas y patudas. Oh, eh, ya sé, ya sé quién es. Y la... Piensa en Doña Vieja. Pero muy vieja. Llega la más mala de las malas. La número uno de las villanas. La diva de las divas. Vuelve a Canal 13 después de muchos años. Momento épico. ¡Eglantina Morrison! ¡No! ¡Oye, estos guapos! ¡Ay, me encanta tu barba! ¡Me encanta que me hace cosquillas! ¡Lindo, amoroso! ¡Te ves, Nequio! ¡Me encanta! ¡Buenísimo, se diría! ¡Tú también! ¡No lo aguanto! ¡Ah! ¡Quiero que... ¡Perdón, disculpen! ¡Es que soy el inímpetu! ¡Cómo estás, lindo, amoroso! ¡Regio! ¡Oh, no! ¡Ay, te hay escondió por allá, niño! ¡Ay! ¡No! ¡Al fin te encuentro, Martín! ¡Señor, en algún momento! ¡Chora! ¡Chora! Quiero... Quiero decir que para mí es un honor tenerte, no solamente en mis brazos, sino compartirte con todo el público chileno que te ha extrañado tanto porque eres la número uno, la más villana de las villanas, la más mala de las malas y al mismo tiempo la más rica de las ricas. ¡No sigan que me estoy haciendo pipí! ¡No! ¡Está con nosotros, es verdad! ¡Es verdad! ¡Antina Borri, sobre los cinco matamientos! ¡Gracias! ¡Gracias, papi! ¿Qué pasó? ¡Llegó más mala que nunca! ¡No! ¿Hay cosas no resueltas acá? ¿Qué hace él aquí? Disculpe, lo que pasa es que yo no invité al programa porque él es un galán reconocido... Nadie me dijo esto. Fido, ¿dónde estás? ¡Esto no te lo voy a aguantar! ¡Te juro que es cierto! ¡Conmigo no se juega! ¡Porque cuando yo me enojo, soy una fiera, caramba! ¡Tú me conoces! ¡Ah, no! ¡Pero entró con todo! ¡Me dio frío! ¡Ay, mejor que no! ¿Qué haces aquí tú? ¿Quién te invitó? ¿A qué se debe esta presencia aquí? ¿Me vas siguiendo? ¿Hace cuánto tiempo que me sigues? ¡Cállate! ¡Ah! Y mírame. En latina... Por eso lo odio. Por eso lo odio. Egli. Odio y amor. Me dijeron que viniera porque... Si yo quería acogerte también en el espacio... Tenía que estar aquí contigo. La última vez que nos vimos... No pasó nada, huevón. Me va a culpa tuya. No, acuérdate, acuérdate. No, acuérdate. Acuérdate. No te pusiste nunca de pie. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Quiero empezar a resolver esas cosas. Por favor, Eglantina, toma asiento. No me hagan hablar. No, no, quiero hablar. No me lo digo. Eglantina está con nosotros. Fue primera vez después de tantos años. Gracias. En la noto como va... Oiga, primero quiero decirte... ¿No me debilé? Eglantina, ¿te puedo tutear? Solo los galanes me pueden tutear. Tú eres mi galán, así que tuteame cuando quieras. Me encanta tenerte aquí en el programa. La verdad es que mucha gente te echa de menos. Saliste de pantalla de una forma tan intempestiva. Nadie después te pudo seguir. Nadie sabe dónde te fuiste. ¿Qué pasó todos estos años? Ah, no. No, tuve mucho tiempo perdida porque quería darme un par de años sabáticos. Ya. Me encanta cuando la gente se da años sabáticos. Sobre todo ahora. Es tan lindo darse de años sabáticos. Bueno, yo me los di. Y me tocó justamente... ¿Te acuerdas del terremoto en Filipina? Por allá por el 2010. Te recuerdo que fue espantoso. Bueno, ahí estaba yo en la playa. En una playa preciosa. Tomando sol en toples. Porque a mí me gusta tomar sol en toples. Ah, sí, como una diva, claro. En toples. Lógico. Y bueno, de pronto vino una bola enorme. ¿Una bola? Una bola grande. Así que me arrasó. Me llevó mar adentro. Y yo navegué, navegué por unos cientos de mares. No me di cuenta. Y de pronto llegué a una isla paradisíaca. Fue impresionante. Desperté en un momento que me estaban haciendo respiración boca a boca. ¡Uy, qué tonedos! Era un moreñón así de grande. Enorme. Después se hizo bien famoso en los WhatsApp. ¡Ah, ya! Él, él le hizo respiración boca a boca. De ese momento dije, tengo que regresar a mi patria. Algún día tengo que regresar, estar de nuevo allí. Sentías que tenía una deuda con el pueblo chileno. Sí, vi el golpe, el estallido social. Y le dije, ese es mi lugar. Yo tengo que estar con ustedes. Porque yo soy de allá. De allá. De allá. ¿De dónde es usted? ¡Y de acá! Soy de todos. Dije, voy. E incluso preparé. Qué lindo regresar a la patria. Y me preparé, ojo, ¿ah? Porque yo vengo a luchar por los derechos de la mujer. Muy bien, muy bien. El orgasmo es un derecho humano. Un derecho de la mujer. Yo sé mucho de orgasmo, ¿sabías tú? Sí, sí, sí. Sí, tengo uno que es muy lindo. El orgasmo... El orgasmo... El orgasmo asesino. ¿Cómo sería eso? Ese es espantoso, ese que ese... Lo saca y te mato, weón. ¡Uy, pero por favor! Por favor. Estoy más lanzado que nunca. No, llegó lanzado, tal. Y eso que no tomaba ningún copete. Pero mira, te voy a decir algo. Llegué aquí, como te digo, me preparé. Especialmente para eso, para luchar por los derechos de la mujer. Hice incluso mi propia las tesis. Ok, ok. Atención. Aquí está ella, la más bella. Ella está aquí, en la tina, concha le va de mondí. Me salió verso. De nuevo, cara y huevo. Chúmate esa. Oye, es la tina. Yo quiero aprovechar de que estás acá. Te noto... Salud. Pero no, champaña. Esa no es champaña, en verdad. Es... Lo trajimos de afuera, especialmente para ti. ¿Pero es Don Periñón? Sí, Don Periñón. Don Periñón. Es la más... En realidad, bueno, es... ¿Dónde? A vos te chanté, mi chére. Se quedó. Situar. Igualé. Me... Me gustaría... No, mira, así, mira, que se me van a soltar los chiquitos. Se me van a soltar los chiquitos. Chiquitos, chiquitos. No sigáis hablando así. Tú sabés que eso me pone frenética. Lo que pasa es que yo a usted la veo y la verdad es que me llama la atención dos cosas. Una que la encuentro... Cuando usted se fue, versus ahora... No me abrigo a sus ojos, por favor. La noto que está un poco más como... Como... Lozana. ¿En qué quedamos? Hola, no, no vas. Se lo dije. Porque me estoy poniendo unas cremas maravillosas. Me quedan muy bien. ¿Por qué tal? Sí. La veo y la encuentro mucho más como radiante, juvenil. Estoy renovándome constantemente. Bueno, pero dicho eso, yo quiero aprovechar de que yo soy... Usted sabe que soy productor además de televisión, de cine... De grandes obras y no me puedo perder este minuto. Teniéndola usted, la más mala de las malas. Perdón, te voy a tutear. Teniéndote a ti, la más mala de las villanas. Ese rostro pérfido, maligno, pero al mismo tiempo seductor y sexy. Y teniendo al galán de galanes, después de cinco décadas... ¿Cinco? Bueno, bueno. Después de cuatro décadas en la televisión. Haciendo más de 30 teleseries y producciones. ¿Tanto? ¡25! Creo que me merezco el momento de hacer una escena entre ustedes dos. El galán y la diva. La diva y el galán. Me imagino esto en mi mente de productor. Ustedes son pareja, son amigos. Amigas. Tienen una cosa media confusa. Y en un momento determinado, tú te confundes, Fernando. Con la glantina. Y decides robarle un beso. Me encantó, qué original. ¿Se robó? Me encantó. Creo que es un muy buen guion, ¿eh? Sí. No sabía que toquemos una escena así. Creo, creo, creo. Es productor y libretista. Libretista, sí. Entonces yo lo voy a dejar acá, por favor. Voy a dar las instrucciones, por favor. ¿Ok? Toma el asiento. Resulta que tú estás ahí, tomándote un trago en el departamento de él. ¿Ok? Tú estás sentada. Él está en el departamento. Entro por allá. ¿Ok? Tú entras. Sí. Y saca todo ese gen. Ese genotipo de galán que tienes, con el cual naciste. Saca toda esa armadura. Ya abre tu corazón. Demuestra los 50 años, o sea, 40 años de televisión que tienes. Luz. Es ella. Cámara. Egla. Acción. Es una casa sin marido. Es un barco sin su capital. Es un perro sin árbol. Es un programa en la tele. Sin pasar un comercio. Si tan solo amareciera él. ¡Ay! ¡Ay, eres tú! ¿Volviste? Estás aquí de nuevo. ¿Por qué me dejaste? No puedo entender. ¿Qué te hice yo? ¿Cuál es mi pie? El que tú quieras, agárramelo. El pie. Glantina. Estar lejos de ti es la peor pesadilla que me ha pasado en la vida. ¡Qué verso! Siéntelo. ¡Volviste! Siente mi corazón. Como palpita. Te juro que no siento nada. ¡Qué intenso! ¿Qué pasa? Si me pongo del otro lado. A ver, inténtalo. Ahora. Toma, por favor. Toma dos. Sedúcela. Ahora es el minuto. Ahora está. Glantina. Deja que mis labios se posen sobre los tuyos. ¡No! ¿Por qué no? Una última vez que le dijiste eso. ¿Qué? Una vez que me besaste. ¿Qué? Y después que luego me... ¿Qué? Y del otro. ¿Y qué? Y lo que tú... ¿Y qué? Te fuiste. Sí, bueno, me tenía que ir. ¡No volviste nunca más! No, no, no. ¡No me digas que olvidaste todo! No, Glantina, no he perdido nada. Jamás te voy a besar. Está bien. Así no. Así no. Jamás. Entonces... Porque tú... ¿Cómo lo quieres? Me traicionaste. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué? Te quiero de qué. ¿Cómo quieres que te beses? No quiero que me beses hoy día. ¿Y sabes qué? Ni nunca más en tu vida me vas a besar. Sabes que tú y yo vamos a terminar en unos culos. ¡Ah, no! Viste de aquí. No te quiero ver. Mira que si no te voy a matar. Suéltame. Suéltame. Está bien. ¿Sabes qué más? Me voy. Y te la perdiste. ¡Espera! ¿Qué? Espera. Me voy. ¡Espera! ¡Epa! Me voy. Espera. ¿Qué? Espera. Me voy. Ahora nunca. Espera. Espera acá. Nos abogamos al abecedario con la Eglantina, con Fernando, la dupla de Oro, la actriz número uno de las tres series, la villana. Estos son los cinco mandamientos. Seguimos con la Eglantina acá en el estudio. Quiero darle un gran aplauso porque ella nos ha dedicado un poquito más de tiempo al programa. No acostumbra estar tanto en un programa. Sabemos que ahora luego tenés que viajar. Eglantina, quiero aprovechar. Va a salir carísimo, te lo digo. Sí, sí, sí. Se desarma. Sí, sí, sí. Se desarma. Me quiero aprovechar de tu generosidad. Aprovecha. Y la verdad es que como esto no se da siempre, quiero proponer una dinámica, un juego. Me encantó. ¿Sí? Sí, mirá, esto es muy simple. Mirá, vamos a improvisar, aprovechando que ustedes dos, ¿no es cierto?, son la primera actriz y el primer galán. Y yo me voy a sumar a esta improvisación, pero vamos a improvisar de una forma distinta. Vamos a improvisar con las letras del abecedario. Esto se llama improvisadario. ¿Qué significa esto? Van a ir apareciendo las letras. Me encantó. Y es que reacciona desde comenzar la frase con esa letra. Y vamos a hacer el recorrido del abecedario completo, ¿estamos? Entonces, Eglantina, organiza juegos. ¿Cómo querés que actuemos? ¿Quién querés que sea? A ver, yo voy a organizar esta cosita, ya que aquí la profesional en este asunto soy yo. Lo lamento, Fido. Pero ahora me toca a mí. Me mandaste mucho. Mucho. Tú voy a ser el marido, ya. ¿El marido? Sí, ha hecho tantas veces de amante este que ya no quiero más. ¿Ok? O sea, por lo tanto, ¿se tiene que quedar o se retira? No, él te se va. Te fuiste. Te fuiste mojón por el agua. Ay, digo, te fuiste. ¿Va a ser el marido? Tú serás... Voy y bingo. Tú serás mi amante. ¿Qué? Yo soy amante. Tú serás mi amante. Te voy a enseñar algunos truquitos. ¿Ok? ¿Y cómo querés que parta de la antena? ¿En qué posición? Dame un segundo. Martín. Ya, Martín. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a comenzar con la A cuando aparezca el marido y de aquí vamos improvisando y que sea lo que tenga que ser. ¿Pero por qué me miras así de reojo? Es que este ojo no veo. Este no veo ni raje. Vamos. Me quiero aprovechar de tu generosidad. Aprovecha. Y la verdad es que como esto no se da siempre, quiero proponer una dinámica, un juego. Me encantó. ¿Sí? Sí, mira, esto es muy simple. Mira, vamos a improvisar. Aprovechando que ustedes dos, ¿no es cierto? Son la primera actriz y el primer galán. Y yo me voy a sumar a esta improvisación, pero vamos a improvisar de una forma distinta. Vamos a improvisar con las letras del abecedario. Esto se llama improvisadario. ¿Qué significa esto? Van a ir apareciendo las letras. Me encantó. Y es que reacciona desde comenzar la frase con esa letra. Y vamos a hacer el recorrido del abecedario completo, ¿estamos? Entonces, la tira, organiza el juego. ¿Cómo querés que actuemos? ¿Quién querés que sea? A ver, yo voy a organizar esta cosita, ya que aquí la profesional en este asunto soy yo. Lo lamento, Fido. Pero ahora me toca a mí. Me mandaste mucho. Mucho. Tú vayas a ser el marido, ya. ¿El marido? Sí, ha hecho tantas veces de amante este que ya no quiero más. ¿Ok? O sea, por lo tanto, ¿se tiene que quedar o se retira? No, él te se va. ¿Te fuiste? Te fuiste mojón por el agua. Ay, digo, te fuiste. ¿Va a ser el marido? Tú serás... Voy y bingo. Tú serás mi amante. ¿Qué? Yo soy amante. Tú serás mi amante. Te voy a enseñar algunos truquitos. ¿Ok? ¿Y cómo querés que parta de la antena? ¿En qué posición? Dame un segundo. Ven, siéntate acá. Ponte acá. Martín. Ya, Martín. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a comenzar con la A cuando aparezca el marido y de aquí vamos improvisando y que sea lo que tenga que ser. ¿Pero por qué me miras así de reojo? Es que este ojo no veo. No veo ni raro. Vamos. ¿Ok? ¡Acción! Está cómodo, Martín. Mi marido. ¡Todavía no entras, weón! Todavía no. Pero se tiene que avisar. Todavía no. Vete, vete para adentro. Vamos de nuevo, por favor. ¡Avísale! ¡Acción! ¿Estás cómodo? Estoy muy relajado. Me encanta estar contigo. Momento, momento. No relajate. Es mi marido. Vamos a hacer tu marido si tu marido llega pasado mañana. Las puertas. Qué puertas. Por favor, dame un beso. ¡La última puerta! ¿Qué más fuerte? ¿Qué estás hablando? Es el momento. Está mi marido aquí. Tienes que salir. Tienes que esconderte. ¿Pero de dónde me escondo? Debajo de acá. No, es muy chica. ¿Dónde? ¡Al baricoque con lo que me encuentro! Bueno. ¿Fue culpa tuya? ¡Burro! ¡Cagué, Conchito! De esta no te salvas. Diablos, ¿qué haré? ¡Eh! ¡Eh! ¡Era yo! ¡Epa! ¡Cuidado! Conmigo no se juega, nene. ¡Fuera de aquí, ahora! ¡Ese es mi hombre! ¡Qué, qué, qué! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Y qué haces tú aquí? ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Lo hiciste llorar! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un kilo de caca para todos! ¡Lo siento, pero ella es mía! ¡Ay, qué sentí! ¡Mira, Martín! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No! ¡No le hagas nada! ¡Gňuquis! ¡Gňuquis son los que me gusta comer a mí en los 29! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Qué pa' el que lea! ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¡Ella es mía y tú te vas de la casa! ¿Te acabó? ¡Rapidito te vas! ¿Seguro que querés eso? ¿Todavía le amas? ¡Un poquito! ¡Viva! ¡Tengo dos para mi sola! ¡Huevón! ¡Es WhatsApp! ¡Ah, perdón! ¡Si los fones van a escuchar allá donde cayó el avión! ¡Ya! ¡Seguro! ¡Ahí, maravigioso! ¡Qué! ¡Los cogiare! ¡Los cogiare! ¡Ah! ¡Ay, don mí! ¡Da! ¡Vamos a comerciane! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!